El segundo tema que por ahí, más que ruido, me pareció bastante obvio, por ahí para el que sigue la banda, es afónico. Fue un tema que me parece bastante... Es disfunzante. No, me saco la... Afónico, es lo que dice usted. Yo digo que no hay nada más claro que todo lo que dice, porque encima lo dice en una velocidad. Dice, o sea, el fraseo ya es, adiós querido amigo, culminado, la tapa, la verdad que no me gusta, como cayó la tapa, puede ser, los rencones, las heridas, todo eso que no duele. Va dedicado a él. Sí, sí, está dedicado a Gustavo. Yo me hago cargo porque escribí, digamos, la historia, la canción, digamos, la letra específicamente, la música la hizo Pepe. Y bueno, son esas noches que te levantás a las 3 de la mañana, que de repente estás pensando, digamos, de máquina con una cuestión, y en este caso era eso, algo, viste, difícil de elaborar, el tema de lo que nos sucedió como amigos, te diría más, que como compañeros de la música. Y escribí eso, y al otro día lo vi a Pepe y... Lo hizo canción. Tomá, Pepe, me salió esto. Y creo que la canción en sí misma, también la historia está llena de contradicciones, como pasa en las historias donde hay amor, donde hay un montón de cosas compartidas, muy profundas, muy fuertes. Y bueno, todas las rupturas son dolorosas, ¿no? Eso siempre me hace recordar la canción de Andrés, donde dices, todo lo que termina, termina mal, viste. Bueno, qué sé yo. Así que es, me parece de alguna manera, una forma de hacer catarse. Totalmente. Totalmente. Yo lo pensé igual. Están volviendo a Rosario después de un tiempo bastante largo, con un disco nuevo, ¿qué le traen a la ciudad? ¿Con qué show se va a encontrar la gente de Rosario el sábado? Mirá, antes de empezar esta gira, ensayamos 50 temas, 54 temas. La gran mayoría, o la mayoría, perdón, es completo el disco, totalmente completo el disco, y 40 canciones más de la historia de la banda. Que después fuimos mechando, de acuerdo a la cantidad de canciones que están en la lista de temas. Yo creo que se va a encontrar justamente con una columna vertebral del disco La Revuelta, pero con un paseo de la historia de la banda de siempre. Aparte, Rosario, como decía Juan, siempre tuvo canciones bien, fue un punto de vista rosarino hacia Bersuit y siempre tuvo preferida, tuvo su lista personal Rosario, tuvo canciones de los primeros discos, Ruego, y lo estaba escribiendo un amigo de él, como no, Rosario, Fantito, El Afro, La Venganza de los Muertos, el Pobre, El Pedo, son canciones bien para Rosario, o sea, vamos haciendo la... Job a la Carte, Job a la Carte. Claro, yo creo que la gente se va a contar, obviamente, con la presentación de este disco, que para nosotros es un poco la columna vertebral de este momento, gira, muy musical, está bien. Estamos con el mar, en el fondo y todo. Se va a contar con la presentación de este disco, pero un viaje y un paseo por toda nuestra historia. Realmente está bueno, digamos, meterse un poco en los diferentes momentos que fuimos viviendo juntos y sabemos que el público, de alguna manera, lo exige así, lo pide y lo desea. Así que somos conscientes de eso y nos preocupamos por arreglar el sol para que esté ese viaje. Ustedes son, creo que ya, arduos conocidos de la ciudad, la conocen prácticamente como Buenos Aires. ¿Cómo ven al público de Rosario? Ustedes me hablaban recién de que Rosario tiene por ahí una lista de temas muy particular. Ustedes calculo que deben de tener una especie de química particular con la gente porque le piden determinada cantidad de temas que por ahí en otro lado no. Esa canción que cantábamos antes, recordábamos antes, que es Rosario maravillosa, Rosario sensacional, Rosario desinhibido, esa canción estaba en todo el recital, acá, y era conmovedora, de qué manera nos había adoptado. Desde prácticamente nuestro comienzo, porque nosotros arrancamos por el 88 y en el 92 ya estábamos veniendo acá, una de las primeras ciudades que se animó a salir de Buenos Aires. Íbamos a Tala Plata, íbamos a Rosario, y con suerte a Mar del Plata, a ningún otro lado, digamos, pero en Rosario rápidamente hubo una acogida del público y una recepción que, bueno, que realmente para nosotros fue muy importante. De hecho, en el primer año lo vimos tres veces a Rosario, en el 92, y eso hace 20 años. Para terminar, antes de pedirle un favor para el programa, viene completa la mano, les quería hacer dos preguntas que nosotros hacemos habitualmente. La primera es, ustedes creo que son ardos conocidos del rock y lo han vivido desde hace tiempo, como bien hablaban recién, saben que el rock cuando se creó fue un sinónimo de revolución al sistema que estaba al mando. Si ustedes creen que el rock sigue siendo un sinónimo de revolución a la humanidad... Está bueno que el sistema estaba al mando. Claro. Después eso se tradujo a, ¿cómo se llama? Revolucionarse en contra de... Y esa parte del sistema al mando se cambió al político solamente, y se olvidó del sistema al mando. Y se creó que ese... De hecho, también se aprovecharon de eso incluso los políticos mismos. Lo único que podés hacer es generar un monigote, ponerlo en el sitio, en el que vos vivías como al mando, entonces desviar todas las fuerzas hacia ese monigote y olvidarte de cuál era el sistema realmente al mando. Yo creo que sigue siendo el oro, porque sigue siendo una expresión constante. Y no solamente eso, sino que es una expresión de lo que a cada uno nos pasa habitualmente. O sea, no estamos afuera de nuestro cuerpo ni no vivimos en el mismo lugar que se vive toda la sociedad. Incluso por ahí podemos tener un poco las antenas diferentes, podés viajar, podés escuchar opiniones de gente no solamente del interior y de todo el país, sino también un poco de diferentes países, tener charlas por ahí con otros artistas o con otras, tener mucho contacto con mucha gente, como en el caso de la gente que nos viene a ver a los recitales, también de diferentes opiniones políticas, como las tenemos dentro de la banda. Pero yo creo que el rock sigue eso, o sea, teniendo esa rebeldía. quizás, a veces pasa la mano del pop, pero ya no es esa rebeldía enojada hace tiempo, me parece. Yo creo que esa rebeldía enojada, los noventas se la llevaron mucho y los dos mil, porque son los dos mil que terminaron de limpiar, esa rebeldía enoja, de enojo, creo yo, dentro de mi gusto por el musical. pero que sigue estando, sigue estando. Sí, yo creo que cada tanto vuelve a aparecer de alguna manera sintomáticamente dentro de la música y se genera, me parece, por muchas razones. A veces por cuestiones sociales que vive una determinada clase de gente en un país, suponente, qué sé yo, hace 10, 12 años, 12 años nosotros empezamos a ir a España, por citar un ejemplo, y en España había una situación política, social, de una tranquilidad y un equilibrio que vos decís, mirá cómo movía la gente acá, estaba, viste, vos decís, bueno, acá no puede pasar nada, ¿no? El estallido llega a Perdonar. Claro, y de repente, pasaron 10 años, fui mal a la vez pasado, yo nunca había visto ni quisiera por la calle, en Madrid, no podía creer. gente con los carteles políticos corruptos, sí, claro, y los indignados, y empezó toda esa cosa, y tocamos en un festival de universidades, impresionante, con 20.000 personas, y con una movida, y un agite, y 5 millones de personas en la calle, sin trabajo, los jóvenes que no tenían ni la más remota idea de que eso podía pasar, porque no lo habían visto nunca, quizá los viejos sí sabían, en los lugares españoles, ¿verdad? Entonces vos decís, las cosas cambian, y pueden cambiar de repente, de una manera amostrosa, todos los que quedaron engrampados con los créditos, a pagar a 30, 40 años de casa, de coche, de cosas que no pueden seguir pagando, y pierden su casa, y se quedan con la deuda, o sea, con unos quilombos increíbles, y eso es inimaginable. Entonces me imagino, para volver al inicio, que eso puede generar algo ahí, y sospechado hace un tiempo, que se puede traducir perfectamente en música, en arte, en expresiones, y seguramente en bronca también, porque tenés serios motivos para enojarte, digamos. Sí, totalmente. Y para traducirlo en una expresión artística. La última pregunta es más simple por ahí. En el último periodo, en los últimos años, se ha convertido por ahí en una especie de moda, entre comillas, o salida de closet, por ahí, en el ambiente, de que un montón de gente, un montón de bandas y solistas han manifestado su posición política de arriba de un escenario. Sea a favor o sea en contra, da lo mismo. ¿Cómo ven ustedes, que son una banda de años, y de estar ligados a la política constantemente con la banda, a esa salida de closet por ahí arriba de un escenario? Mira, qué gay que suena en la salida de closet, pero queda bien. Pero queda bien. Queda bien. Es un despertar de alguna forma como lo estás diciendo. Y yo creo que es también un poco de compromiso, ¿no? De comprometerse. Porque también eso es un referente. Estás arriba de un escenario que sigues miles de personas, tenés una forma de pensar y lo exponés. Está bien que lo digas con salir al closet porque es justamente eso, lo ponés y que es un despertar. Y dices, bueno, yo opino esto y la verdad que está bueno que lo pueda decir y está bueno que el otro te pueda confrontar y seguirle gustando tu música o no si tenés el mismo pensamiento político. Yo no tengo el mismo pensamiento político que la mayoría de mis amigos y muchos y no por eso dejo de ser amigo de ellos o dejan de interesar sus historias de vida. A los músicos también nos pasa lo mismo. Lo que pasa es que por ahí por esa misma cosa de postura de decir, bueno, el rock se tiene que enfrentar a tal cosa. Entonces yo me meto en eso pero no puedo decir que esto sí me gusta, esto no me gusta, esto de otra forma porque soy antes que todo rockero. Yo, nosotros antes que todo somos seres humanos como todo el mundo nada más que tenemos la suerte de jugar a una banda hace 20 y pico de años a lavar discos viajar por el mundo y expresar lo que no sucede y que encima las canciones gusten y de eso vivir y está bueno expresar la felicidad así como expresás el descontento cuando realmente estás descontento y la felicidad cuando estás feliz me parece a mí, ¿no? siempre también desde ese lado reflexivo como en el tema cargamos de Tito y decir yo te sigo en esta fiesta la próxima vez vemos con la misma cerrada en un momento decía no sé si somos amigos porque para la mitad que generan muchos años pero tenemos bastantes individuos en común que también no sé si somos amigos también nos vemos que también nos vemos en el